Influencer tuvo un trágico desenlace por comer en un puesto callejero en la India. En las últimas horas la historia de Oscar Curi, un joven influencer que sufrió un trágico desenlace tras comer en un puesto callejero en la India se ha vuelto viral. Oscar originario de Perú se encontraba de viaje en la India y decidió probar comida de la calle para crear contenido. Sin imaginar las consecuencias. Curi compartió más videos y breves experiencias de los diferentes lugares en sus redes sociales. Pero uno de sus videos muestra cómo está siendo atendido desde el hospital con un fuerte dolor de estómago. Luego de varias especulaciones sobre su situación, una persona cercana a Oscar publicó el siguiente mensaje en su biografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!